Hola, muy buenas, estamos otro día más aquí en tu casa y en la mía, en el espacio de entrevistas que tenemos las oficinas de información juvenil dentro del Conecta Juventud 2.0, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Hoy estamos con Paula, bienvenida Paula. Hola, muchas gracias. Que le agradecemos mucho la disponibilidad que ha tenido y las facilidades que nos ha dado en todo el proceso para poder entrevistarla. Y cuéntanos, Paula, porque tú decidiste hacer el curso de premonitores online en diciembre del año pasado con nosotras. ¿Y qué te hizo decidirte a realizarlo? Pues a ver, fue por mi madre, porque ella, pues una amiga suya se lo dijo, le dijo, oye mira tal. Entonces a mí me lo dijo y yo dije, pues muy buena oportunidad porque hombre, yo estoy en un grupo scout y quiero ser monitora. Y yo pues así me veo un poco cómo va a ser y luego encima puedo ayudar con lo que aprendí, pues he podido ayudar un poco en el grupo. Entonces pues eso fue lo que me hizo decir, venga vale. Sí, a veces la familia ahí funciona como multiplicadores de la información que nos ayudan a conseguir lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que más te gustó del curso de premonitores? Pues aparte de que había como mucha familiaridad, mucha, no sé, a pesar de que estábamos en pantalla y tal, pues por ejemplo yo hubo un día que no me podía conectar porque estaba en casa de mi abuela y me iba a faltar la cobertura. Y me llamasteis en plan de oye Paula, ¿estás bien? Y yo sí, 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 es que no podía, es que era imposible. Y luego también me gustó una actividad en concreto que fue la de la resolución de problemas y conflictos, porque esa es una que yo creo que es algo que deberíamos de aprender todos, porque muchas veces nos quedamos ahí como lo decimos o no lo decimos, lo decimos o no lo decimos. Se te bloquea la situación un poco. Sí, entonces pues me ayudó muchísimo. Qué guay. Y bueno, una de las tareas del curso era hacer una actividad para medio ambiente, teníamos una colaboración con el CIEA Casa de Campo en concreto y había una propuesta de que iban a realizar la actividad que más les cuadrase de todas las que les habíais propuesto desde el curso y seleccionaron la tuya. Fue la actividad que se realizó. ¿Qué sentiste al sentir que te habías seleccionado? Pues a ver, me sorprendí bastante porque yo dije, bueno, es que no sé, o sea, tampoco me parecía, o sea, la mía vale. Había mucho nivel, ¿eh? En las actividades. Sí, por eso. Entonces yo dije, uff, a mí no me van a elegir ni de broma. Y pues me sorprendí muchísimo y me hizo mucha ilusión porque, hombre, soy capaz, ¿sabes? Y soy a mí, que yo solo voy a poder llevar a mis scouts y pues no sé, me gustó mucho, la verdad. ¿Cómo fue todo el proceso de elaboración? O sea, desde que se te ocurrió la idea hasta poder realizarla con las familias, con la colaboración con el CIEA. Porque ahí nosotras hicimos como la, desde las oficinas de información juvenil, hicimos como el primer contacto, pero luego la coordinación fue solo vuestra entre la educadora y tú. ¿Cómo fue todo el proceso? Pues, a ver, cuando la hice yo me fijé un poco en una que hicimos en los scouts y me fijé un poco y me inventé muchísimos juegos, puede ser, pero pues el proceso fue así. Y en plan, me puse un día y dije, ay, pues mira esto, esto y esto. Y luego, cuando me lo dijisteis, pues yo me puse en contacto con el centro de información y pues me fueron atendiendo, me fueron pasando de una persona a otra porque había veces que podía una, claro, había veces que podía una y otras veces otra. Y quedamos un día para hablar un poco así de cómo queríamos que fuese, para que me conocieran un poco y yo a ellos. Y ya el día siguiente, pues, o sea, bueno, quedamos en plan este día, lo hacemos. Y fue como, vale, venga, y me dicen, tienes que terminar de hacer esto, 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 esto. Sí, 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 fue como, ah, que claro, que lo voy a hacer de verdad. Y cuando fue el día, yo estaba súper nerviosa, pero todos súper majos, los padres, los niños, súper bien, se lo pasaron muy bien. Sí que es verdad que se me faltó un poco de tiempo, pero, pero estuvo súper bien. Sí. ¿De cuánto te refieres a que se extendió más de lo que pensabais? No, al revés, que fue más corta de lo que pensábamos, pero... Pero a lo mejor era porque el grupo era muy espabilado y el grupo era muy rápido. Sí, 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 totalmente. Sí, me lo pasé, nos lo pasamos todo súper bien. Fue una gincana, ¿verdad? Por casa de campo. Sí, fue una gincana con un, bueno, fueron unos cuantos juegos en relación con lo del medio ambiente, con los que al final, pues, se hacía un juego de conclusión, con todo lo que habían aprendido, pues, hacíamos preguntas y, pues, tenían que ir corriendo a ver quién la decía antes, primero. ¿Y qué recomendarías a alguien que nos esté viendo y no sepa si hacer o no el curso de premonitores online con nosotras? Pues, a ver, yo lo recomiendo bastante porque, no sé, o sea, es muy cortito y encima, joe, pues, que no es estar escuchando un curso sentado y ya está, sino que es todo el rato participativo. Entonces, no te aburres, o sea, es como una actividad más. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. O sea, a mí es que me gustó bastante. Qué bien. Además, este año hemos incluido dos actividades por la tarde, que va a ser una visita a un servicio municipal que se llama el enredadero, que es de participación juvenil. Y luego también la actividad que se va a hacer en tu curso, el taller que se hacía online con centros juveniles fue trabajo personal. Pero en este curso va a haber una sesión y van a realizar una yincana para hacerla con los usuarios del centro juvenil de Carabanchel Alto el viernes por la tarde. O sea, hemos hecho ahí como pro. Sí. Y aparte de la colaboración con el CIA Casa de Campo y, bueno, también hemos metido cosas de violencia de género y así. O sea, lo hemos enriquecido porque tu curso fue el primero. Fue un Premonis Online piloto con todo, porque surgió de todo el tema de la pandemia. Pero hemos visto que el formato funciona porque podéis participar gente de varios distritos y que, bueno, que al ser online, pues tiene también sus beneficios, aunque vamos a hacer también presenciales. Pero, bueno, hemos querido como enriquecerlo un poquito más. Qué chulo. Sí, sí, sí. Mola. Están ya las inscripciones abiertas. Empezaron el día 15 de junio y, bueno, hasta el 5 de julio que empezamos el curso, que va a ser del 5 al 9, pues tienen opciones de participar si les apetece a la gente. Bueno, cuéntanos. Nos interesa mucho la opinión de las jóvenes y de los jóvenes. Entonces, aprovechamos estos espacios que os tenemos aquí para preguntaros cómo habéis vivido todo el tema de la pandemia, el confinamiento, la vuelta a la normalidad. Bueno, hay gente que ha tenido a lo mejor algún problemilla o hay gente que lo ha vivido muy bien y queremos saber tu opinión al respecto. Queremos saber cómo lo has vivido tú. Pues, a ver, cada persona es un mundo. Entonces, cada persona lo vivió de una manera. Mira, yo, al principio, bueno, yo, para mí fue un momento de decir, no puedo salir, yo que soy una persona que estoy todos los días siempre saliendo, en plan, aunque sea un ratito, a dar una vuelta. Lo necesito respirar, necesito ir con mi musiquita, los cascos, ir andando por mi barrio, lo que sea. Fue un momento de agobio de decir, no puedo. Y los primeros días, bueno, el primer mes me lo pasé todo tocando la guitarra, haciendo videollamadas y así, pero luego me di un bajón y me pasaba todo el día tirada en la cama llorando y así. Y fue salir y fue como que igualmente había una barrera, ¿sabes? Porque yo tengo un montonazo de amigos. Entonces, claro, a mí me daba cosa quedar con gente porque yo decía, es que si me lo contagia a uno, se lo voy a ir contagiando a todo el mundo. Entonces, he reducido muchísimo mi círculo y ahora es como que, pues, lo estoy intentando otra vez volver a abrir, pero me cuesta. Porque, joe, es como, a ver si la voy a liar y me voy a poner a contagiar aquí a todo el mundo. No quiero. Tienes esa responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes tú cuando dicen que los jóvenes son los culpables de las últimas olas y que son los mayores contagiadores y que son irresponsables en todo esto? Pues, hombre, a mí me sienta mal. Porque yo lo estoy pasando mal. Yo, pues, hombre, yo he estado mal. Bueno, yo hay mucha gente que yo he conocido porque ya como sentimos la barrera de no vamos a poder quedar, no voy a poder irme a bailar a no sé dónde porque puedo contagiarme y puedo ir contagiando a mis familiares. Y que digan eso, pues, hombre, es como, joe, estoy yo aquí restringiéndome todo para que me echen a mí la culpa. Que no me siento identificada cuando lo dicen, pero sí que es verdad que hay muchos que no están tan concienciados y, pues, que hacen cosas que, pues, que dices, joe, espérate a unos meses. A jóvenes, a personas jóvenes. Sí. Bueno, y adultas. Si es que al final todos, o sea, todos hay irresponsables de todas las edades. Claro, sí, eso también un poco, ¿no? Es la reflexión que al final no tiene que ver con un colectivo en general, sino con una manera de actuar y de ser irresponsable en tu vida en general, no por la pandemia en concreto. Claro, sí, o sea, hay gente que está más harta que otra, pero hay que seguir hasta que estemos vacunados por lo menos. Hay gente que lo toca más de cerca y lo vive más intensamente y hay gente que lo ve más lejano y piensa que esto es un dolor testado y, bueno. Sí, 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 pero bueno, ya se va mejorando la situación. ¿A ti se te pasó la bajona ya? A mí, sí, 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 yo ya estoy perfecta. Puedo pasar el verano y ya está, como nueva. Muy bien. ¿Y ahora qué proyectos tienes así de futuro? Pues este verano me lo estoy tomando de relax, porque lo necesito, pero sí que quiero, el año que viene seguramente me saque el título de monitora. A ver, es que nosotros en las campañas los tenemos gratuitos. Sí, 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 sí. Y luego voy a hacerme también un curso de lengua de signos. También tenemos. Sí, me apunté, pero no me cogieron. Bueno, pues otra vez, otra vez así. Y no sé, voluntariados, me voy a buscar en una protectora de animales, quiero hacer. Y luego de, pues de, vamos a ir a la montaña, recoger basura y tal, pues he visto un proyecto ya, pero este año no me daba la vida para hacerlo. Pero sí, sí, sí. A tope. Sí. Bueno, ¿y te apetece contar algo más? ¿Tu momento? No sé, es que a ver, yo, o sea, yo ahora mismo creo que los jóvenes estamos empezando a cambiar la manera de quedar, la manera de hacer planes, porque antes era como vamos a una casa, vamos a tal, pero de estar tanto tiempo encerrados en una casa, ahora los jóvenes estamos empezando a decir, vamos a la montaña, vamos a buscar una ruta de no sé qué, nos vamos en la bici. Y pues yo llevo esperando ese momento toda mi vida, porque yo, a mí en los scouts, mis padres y mi familia en general, son muy de, vamos a la montaña, vamos a tal, vamos a cual. Entonces, claro, yo buscaba un grupo de gente que hiciera eso, y pues ya lo he encontrado, porque mis scouts pues ya van poco a poco pues accediendo a salir más. Y pues eso, y ya está, no sé, como que, o sea, yo he salido así porque yo he estado desde pequeñita diciendo, venga, 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 pero hay gente que ahora, a través de lo del confinamiento, pues ya empieza a salir y a ver otros planes. Sí, es verdad. También en centros juveniles, el ayuntamiento se están haciendo ahora excursiones a la naturaleza, desde hace como un año o así, porque se ha visto también esa necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que también hay quedadas incluso con los centros de interpretación que hablábamos, como el de Casa de Campo, se hacen rutas en bici, colaboraciones así muy chulas. Y bueno, son todas actividades gratuitas que quien nos esté viendo, si no tiene un grupo de scout o un grupo de gente cerquita que le apetezca, pero a esa persona sí que le apetece que sepa que hay opciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por dedicarnos tu tiempo, por charlar con nosotras, aquí en tu casa y en la mía, y bueno, porque ha sido un lujazo tenerte en Premonis, creo que vas a ser una muy buena monitora en este sector, y bueno, espero que lo disfrutes mucho y seguro que nos encontramos en este mundillo social que es muy bien. Sí, seguro. Pues nada, fíjate mucho, nos vemos pronto. Adiós. Chao.